y no nos damos cuenta de cuáles son sus caras, por eso te pido, hermano mío, que prestes atención en el lugar donde estés. Entonces, a continuación, hermana mía, voy a responder a la pregunta que me has hecho. En un buen día se caieron enfermos mis hermanitos, entonces, como es habitual en mi país, tuvimos que acudir a una curandería. Había una curandería cerca de nuestra casa, había una mujer en aquel momento que tenía fama de curar enfermedades, entonces, pues, acudimos a la curandería, llegamos ahí, nos recibió dos chicas, estaban allí aprendiendo la curandería. Después de unos instantes, entonces, apareció la curandera, la mujer esta, nos llevó a un templo, donde ella celebraba sus gritos. Entonces, mientras tanto, trajo en la mano una estera, o también se llama una alfombría. Lo puso al suelo, empezó a echar unos dados que tenía. A través de cómo iba echando estos dados, es así como iba obteniendo información. Pero para nuestra sorpresa, después de unos instantes, nos llama a mi madre y a mí, nos dice que la situación es grave, que ella no puede solucionarla sola. Entonces, yo me cabré un poco, le pregunté, sé que hemos salido de nuestra casa para venir hasta aquí, porque los niños estaban enfermos, pensábamos que íbamos a encontrar la solución a él. Dice, no, aquí nuestro criterio, nuestra forma de curar a las personas es ir al mundo de los muertos, según ella dijo, al mundo de los muertos para ir a curarlos desde ahí. Pero como son niños, entonces lo que os recomiendo es que uno de vosotros, un mayor, en este caso, tenga que viajar al mundo de los muertos para sanar a los niños en este mundo. ¿Y entonces, qué sucedió? ¿Alguno de vosotros se fue a este mundo? Exactamente. Lo que pasó a continuación es que después de tanta desesperación, ante tanta desesperación, pues no me quedó otra que preguntarle qué es lo que tenía que hacer para ir a este mundo, porque como mis hermanitos estaban, estuvieron muy enfermos, entonces había que hacer algo, y pues había que intervenir. Entonces yo asumí, yo acepté ir a este mundo, solo le pregunté en aquel momento qué tenía que hacer para viajar ahí. Entonces tomaste la decisión de ir al mundo de los muertos. Exactamente, sí. ¿Y cómo llegaste tú a este mundo? Bueno, pues había que seguir unas pautas que me dijo la curandera, que para ir ahí a este mundo tenía que cumplir, efectivamente. Tenía que cumplir estos requisitos para ir ahí. Uno de los requisitos era no saludar, empezar a no saludar a la gente a cierta hora, no dormir en una cama. ¿A qué hora más o menos? A partir de las 12 de la mañana. No vuelves a saludarte. No vuelves a saludarte absolutamente a nadie. También me prohibió dormir en una cama, me prohibió usar el colchón, tenía solamente que dormir en una estera en el suelo. Entonces también me prohibió que no meara en el río, ya que me explicó en aquel momento que los espíritus que iba a ir a visitar habitaban en los ríos. Entonces, razón por la cual no había que mear en los ríos para no ensuciar el lugar donde vivían. También hubo otro río, que era un ayuno de tres días. Después de este ayuno, pues es cuando me suministraron el árbol, o sea, una planta, una planta que se obtiene, que se usa en esta curandería, el cual te hace entrar en contacto con el mundo de los muertos, según esta blandera. Ah, o sea, hiciste un ayuno, luego del ayuno te dieron una planta que tú comiste. Sí, comí, las raíces de la planta, mejor dicho, para que no parezca como si tragué la planta entera. Se obtuvo las raíces y son los que me suministraron, y luego era un medio, un mecanismo para entrar en el mundo de los muertos. Pero después de comer la planta, ¿qué te pasó? ¿Cómo pudiste después de comer una planta, qué sucedió? De repente te encuentras en un mundo, ¿qué pasó? ¿Qué efecto dio la planta en ti? Pues después de haberme suministrado esta planta con un poco de agua, me acosté, después de aproximadamente 15 o 20 años. ¿Pero en qué tipo de planta? ¿Era una droga? Pues según me parece, es una droga, porque es más, esa droga te hace entrar en contacto con los muertos, dado a su gran poder, a sus efectos. Yo diría que es una droga de nombre boca. La famosa boca. ¿Y luego qué sucedió después de comer la planta? Pues después de unos minutos, aproximadamente, como he dicho, 15 o 20 minutos, entonces es cuando empiezo a caminar. Me veo un camino, empecé a ver, me veo un camino, me veo empezar a caminar, empecé a caminar. Después de unos minutos, habiendo caminado en este tramo que se me abrió cuando empecé a entrar en trance en este mundo, entonces es cuando al divisar veo, empiezo a ver, empiezo a percibir una imagen, lo veía antes un poco borosa. Entonces, según me iba acercando, pude ver que era mi padre, o sea, mi padre se me acercaba. ¿Tu padre? Mi padre. Pero en este momento, ¿tu padre ya estaba muerto o estaba vivo? Mi padre, mi padre ya había muerto hace mucho. Entonces, cuando vi a mi padre ahí, entonces lo cual me sorprendió, me impactó mucho, y comprendí por qué la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de la mentira. Lo cual, en aquel momento, aunque no pude determinarlo, ni siquiera sabía la verdad, pero lo que solamente vi en este momento era que mi padre, mi padre se plantó delante de mí, empezamos a llorar, había un fluido de sentimientos, ya que una persona, imagínate que una persona que se te ha muerto, se te ha muerto, se supone que a esta persona no le vuelves a ver en ningún momento, pero de repente te hacen entrar en el mundo de los muertos, según ellos, y te dicen que vas a encontrar con tus seres queridos. O sea, este encuentro fue tremendo, fue muy fuerte. ¿Y cómo era este mundo? Es que hay una cosa que yo no entiendo. Antes, hemos estado hablando del mundo de la brujería, pero ahora nos habla de otro mundo, el mundo de los muertos. ¿Hay una diferencia entre este mundo y el mundo de la brujería? ¿O es lo mismo? Porque digo yo, sería el mismo Sakamás trabajando de otra manera, ¿no? ¿Y hay una diferencia entre este mundo y el mundo de la brujería? ¿O es lo mismo? Entonces, me gustaría responderte a esta pregunta con la explicación que te voy a dar a continuación. Así te describo exactamente cómo es este mundo, el mundo de los muertos, según aquel entonces mi curandera. Entonces, una vez al llegar ahí, como te venía contando, que me encontré con mi padre y empezó la escena de sentimientos. Mi padre empezó a hablarme, empezó a hablarme de las cosas que ocurrían en aquel momento en mi pueblo. O sea, problemas que sucedían, me contó que no. Es que como había muerto y no había manera de cómo él podía venir a solucionar los problemas que ocurrían en el pueblo en este momento. Su familia se ha destrozado y él está llorando día y noche. Es más, antes de todo este episodio, me preguntó qué había venido a hacer. Si es que ya había muerto, si era que yo había muerto. Entonces, es cuando le dije que no estaba muerto, sino había venido a buscar solución a que mis hermanitos estaban enfermos. Entonces, es cuando me coge desde ahí, me lleva, me lleva. Entonces, damos vuelta, porque él venía en el sentido contrario al mío. Él se da vuelta conmigo, empezamos a caminar. Después de caminar un pequeño tramo, entonces llegamos a un primer pueblo. Y en este pueblo, había, era un pueblo rural, un pueblo rural, había un coche en la carretera, que llevaba, que era, al parecer era un coche de transporte, que transportaba a la gente, no sé a dónde, pero lo que sé, lo que solo sé es que vi un coche. Entonces, después de pasar este lugar, entonces, volvimos a pasar otro tramo, subimos una pequeña colina, donde me encontré con un, me encontré con un, con una persona enorme, esa persona aproximadamente podía medir como 6 o 7 metros, y aquella persona era el espíritu que me habían asignado para que pudiera acompañarme en todo lo que iba a hacer en este mundo. Pero, ¿era lo mismo el mundo este que el mundo de la escogería donde solías ir antes? No, que va, no era igual. ¿Qué diferencia hay entre aquel mundo, el mundo de los muertos y el mundo de la escogería? Pues, la diferencia, la diferencia está en qué, la diferencia te lo daría en altitudes, la brujería, la brujería transcurre, transcurre muy cerca, o sea, que ni siquiera, ni siquiera van más allá del cielo, pero, según yo, pude contactar ahí, es que estuvimos en el, estuvimos en el cielo, o que hubo un episodio ahí donde me enseñaron, donde yo estaba durmiendo, yo estaba colocado cuando entré en el mundo, cuando entré, cuando salía, o sea, te enseñaron tu cuerpo, tu cuerpo extendido, extendido en la habitación, en la habitación, en la curandería, en la curandería, efectivamente. Y todo esto le veía estando, es muy arriba, ¿no? En un cielo, dices tú. En un cielo, es como, es parecido como la vista de un avión, y imagínate como la vista de un avión, que cuando tú miras así, realmente, muchas veces, no ves absolutamente nada, sino más bien ves lo que son las nubes. Pero, cuando me enseñaban el cuerpo, tuvieron que sacar, tuvieron que agrandar la imagen, para hacerme ver donde estaba durmiendo, en este momento. Entonces, como venía hablando, llegó, cruzamos un clamo, subimos una colina, entonces, pues, me encontré con un espíritu, un espíritu, que era el guía, que era el espíritu, el guía del espíritu, que era el que trabajaba en la curandería. ¿Cómo que un espíritu? ¿No era una persona? Era una. Supone que tú estás en un mundo de los muertos. ¿Era una persona o un espíritu? ¿Cómo se presentó? Para que lo comprendas muy bien, es que se ve, se ve el cuerpo, pero la forma de llamarlo, la forma de llamarlo, es que es espíritu, porque esta persona, son muertos, ellos suponen que son muertos, están ahí muertos, y lo que ves, aunque ves el cuerpo, y te comunicas con esta persona, haces todo con esta persona, pero no saca que tú eres vivo, y esa persona está muerta. O sea que, me estaba esperando, me estaba esperando, en este momento. Entonces, subimos la colina, antes de llegar encima de la colina, me encontré con, me encontré con San Pedro, San Pedro Claver. Yo creo que esto, hay muchas personas, que también quieren entender, con profundidad este tema. Se trata, de la función de los objetos, que piden los curanderos. Muchas veces, cuando la gente acuden a las curanderías, o hacia los brujos, muchas veces, les piden cosas, por ejemplo, cabra, para hacer algún sacrificio, para galina, o, sábanas, pero, no sé, ¿qué significado tienen estas cosas? La cabra, por ejemplo, y la galina, ¿qué significado tienen? ¿Tienen un significado? Pues, entre la cabra y la galina, casi tienen el mismo significado, o sea que, yo diría, yo digo a las personas, que acudís, a las curanderías, pensando que, cuando te llaman, cuando te dicen, que traigas una galina, o, una cabra, piensas, piensas que, que eso es un animal, es simplemente un animal, pero, la realidad, es que no, esto reemplaza, a una persona, en este momento, o sea, en el momento que, tú traes, si tú entregas una galina, o una cabra, es que estás sacrificando, a una persona, y, es más, el curandero, a lo mejor, te puede decir que, no, porque, en algunos casos, te pueden llamarla, te pueden decir, que traigas la galina, porque, estás enfermo, por haber sido embrujado, o por otra situación, y te dice, te dice explícitamente, que no, que esto reemplaza, una, la persona, pero, la realidad, es que cuando entregas, esta galina ahí, o esta cabra, lo que haces, es abrir una puerta, una puerta, en tu familia, en este caso, que los espíritus, o, de, esta persona, que te va a curar, supuestamente, abrir la puerta, a los espíritus, para que vengan a tomar, parte, posesión, en tu vida, en, también en la familia, no entiendo, muchas veces, cuando, piden las galinas, o la cabra, suelen decir, que es, en el caso, de los embrujamientos, tal, como has hablado, suelen decir, que va, en el lugar, de la persona, que pedían, que sacrifiquen, porque, el embrujador, siempre pide, alguien en cambio, yo trae a una cabra, y la vamos, en vez de la persona, que te está pidiendo, el embrujador, le entregamos, le entregamos, una cabra, y ya está, y asunto zanjaro, pero, según tu explicación, es como si, se entrega la cabra, y, hay posibilidad, de muerte otra vez, si, si, por eso digo, que, esta cabra, lo que sabemos, en este caso, es que la cabra, se sacrifica, si, pero esta, esa cabra, representa a una persona, que, tarde o temprano, abre la puerta, porque, en este momento, no va a morir, tal vez, una persona, pero, estos espíritus, que sacrifican, que entregas la cabra, se aseguran, de que en tu familia, muera, cuando te pides una galina, lo que realmente, te están pidiendo, es a un miembro, de tu familia, a una persona, en mayoría, y en mayor parte de veces, se usan las galinas, o cabra, o que estos animales, son domésticos, y es que viven, cerca del hombre, es así como, funciona. Y, porque, hay veces, que te vas, y te dicen, crea una galina blanca, otra vez, una galina negra, ¿a qué es debido, la diferencia, que significa, la galina blanca, y la galina negra, la vida? Sabemos, que muchas enfermedades, tienen, un origen espiritual, tú, que era, hermano José, un curandero profesional, ¿nos puede explicar, cómo surgen, estas enfermedades? Pues, surgen a la raíz, de una, de una previa, elaboración, es decir, que se elaboran, y, es más, no todas las enfermedades, son elaboradas, pero, sí, el mayor porcentaje, de enfermedades, son elaboradas, en la, en el mundo, de las tinieblas, en este caso, pero también, también, lo que hacen ellos, una vez elaboradas, las enfermedades, es elegir, un lugar, donde, un lugar, o una, una zona, donde la enfermedad, va a atacar, también, buscan, el periodo, eligen un periodo, como puede ser, invierno, o verano, eligen uno de estos, periodos, para que la enfermedad, ataque, en este momento, también, interviene, la, el número de personas, que va a atacar, la enfermedad, o sea, que ellos mismos, también, eligen el porcentaje, de personas, es que la enfermedad, donde está ya determinado, desde el mundo, de las tinieblas, el porcentaje, de la persona, que van a hacer, atacar a esta enfermedad, exactamente, es que la enfermedad, no puede atacar, a todo el mundo, los hay, que, por mucho, que lancen, las enfermedades, no les toca, porque están protegidos, por el poder, de Jesucristo, o sea, que son, son seguidores, de Cristo, entonces, la enfermedad, no pueden, no pueden, no pueden, atacarles, entonces, también, interviene, el antirotro, porque, los mismos, que fabrican, las enfermedades, son los mismos, que fabrican, el antirotro, para que, esta enfermedad, una vez, sea, enviada, proliferada, entonces, puedan, puedan comprar, puedan comprar, el antirotro, o sea, puedan usar, el antirotro, ejemplo, como, los, ejemplo, como los ordenadores, cuando, cuando crean, cuando una empresa, crea ordenadores, crea también, un virus, para que, para que, este virus, ataque, a los ordenadores, de tal forma, que los que van a comprar, los ordenadores, tengan que comprar, también, el virus, el antirirus, quiero decir, el antirirus, viene a ser, ahí, como el antirotro, el antirotro, efectivamente, los mismos, que crean los virus, son los mismos, que crean los antirirus, son los mismos, que crean el antirirus, para que, para fines, y es más, las enfermedades, en este caso, son para, fines económicos, solo para que, ellos ganen dinero, no les importa, ni siquiera, que mueran, mueran, seres humanos, es decir, que las epidemias, la gran parte, de las epidemias, son elaboradas, en el mundo, de las tinieblas, si, de hecho, quería hablar, que quería, establecer, un bloque, existen enfermedades, epidémicas, elaboradas ahí, y hay enfermedades, también, que son, por, por pactos, por sacrificios, enfermedades que surgen, por los pactos, y los sacrificios, que pueden hacer, efectivamente, y, ¿cuáles son estas enfermedades? ¿Nos puedes dar un ejemplo, de estas enfermedades, que han surgido, de unos pactos, o sacrificios? pues, volviendo, volviendo, un poco más, de la respuesta, de la respuesta, que he dado, estaba, estaba tratando, de las enfermedades, epidémicas, porque son las que, actúan, en todos los, en todos los que, en todos los factores, que he mencionado ahí, llevarte a pasar, con él, una eternidad, en un lago, de fuego, pero la palabra, de Dios te dice, que de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su unigénito, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna, tú, que estás, en este mundo, tú, que estás sirviendo a Satanás, en este momento, sepa, que estás en el tiempo, de oportunidad, el tiempo, de gracia, porque Jesucristo, te está extendiendo, su mano, de amor, agárrate, a esta mano, y así, escaparás, de una eternidad, infeliz, en un fuego, y tendrás más, que más,